La novena versión de la Copa Cacao, Cacao porque es un símbolo de San Francisco de la región. Hoy estamos desarrollando con unos 110 atletas de distintas partes de la República Dominicana. Este torneo de desarrollo y de formación que tenemos, más bien más fomento que otra cosa, del arco y flecha, una disciplina, un deporte relativamente nuevo, pero que va escalando. Y ya tenemos un atleta que va a ir a principios de noviembre a los primeros Juegos Panamericanos Juveniles, Alan Valerio de aquí de San Francisco. Eso nos demuestra que el trabajo que se está haciendo a través del entrenador Hidalbert Hernández se está ejecutando, la gente ha ido adquiriendo. Nosotros quisiéramos que nos visiten, que nos contacten para que practiquen esta disciplina, que es la mente, la disciplina, la virtualidad. Es un torneo que se está ejecutando, se ejecutó en San Francisco de Macorís este domingo y nosotros deseamos profundamente promover y desarrollar los valores fundamentales, familiares, morales, espirituales de cada uno de los jóvenes. Y desde la Asociación Franco Macorísana de Tiro con Alco ayudando a la seguridad ciudadana, que teniendo tanto jóvenes como los que están aquí, no están pensando en nada más. Música 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 Gracias.